Quiero ver si agarra o si tengo que ir ahí para poner el celular y traerlo. Bueno, vamos a estudiar algo profundo. Muchas gracias. Voy a dar una bajita. Son unos artículos de Red Pitón muy buenos, buenísimos, sobre un tema que nunca se tocó. Tiene que ver con sexualidad y judaísmo, o sea, cómo la Torah habla del tema del hombre y la mujer y cuándo fue creado. Y basándonos en los pezuquín principales al respecto, que es desde que Dios da la entrega a la Torah y crea al ser humano. Y cuando crea al hombre y a la mujer. ¿Está bien? Sí. ¿Ven que nos dice continuando? Bueno, dice así. Continuando con nuestra exposición de sexualidad y judaísmo, comenzaremos a analizar hoy el texto que trata de la creación del ser humano. ¿Está grabando, Betania? En Bereshit Aleph, en el primer capítulo. Pazuk 27 dice así. A ver, ¿qué deducen ustedes? Y Dios creó al ser humano a su imagen. Punto suspensivo, ¿está bien? Hombre y mujer los creó. Hay dos conceptos que definen en este Pazuk las características fundamentales del ser humano. Díganme ustedes. O sea, cuando Dios crea al ser humano, dice dos cosas. Una, que fue creado. A su imagen. A imagen y semejanza a la gente hay que ver qué significa, porque Dios no tiene forma, ¿no? Claro. Ahora lo va a explicar. Segundo. Hombre y mujer los creó. Hombre y mujer los creó. O sea, está hablando de la creación del ser humano. Y ya me dice que el ser humano tiene hombres y mujeres. Es importantísimo. O sea, la Torah que yo... Hay diferencia. Hoy en día hablan todo lo mismo y tal, tal, tal. A ver, ¿qué dice la Torah? La Torah dice, no, hay hombres y hay mujeres. Uno. Haber sido creado a imagen de Dios. Punto uno. Dos. Haber sido creado como hombre y mujer. Comencemos por el primer punto. Hay una gran riqueza de interpretaciones respecto a qué significa, la imagen de Dios. Celemeloquim. Sin embargo, a pesar de la veridad de las opiniones, hay dos elementos en los que casi todas las interpretaciones rabínicas coinciden. O sea, acá vamos a estudiar algo muy profundo, ¿eh? ¿Qué significa Celemeloquim? Hay muchas interpretaciones que significa Celemeloquim. Pero en algo están todas de acuerdo. ¿Entendieron lo que dice acá? Todas las interpretaciones de los Rabim en este punto están de acuerdo. ¿En qué? Uno. No se trata de una imagen o semejanza física. Eso es absoluto. Bueno, cuando dice que fue creada imagen semejante a Dios, seguro que no es semejanza física. ¿Por qué? Porque ayer no tiene cuerpo ni cuerpo. Porque ayer no tiene forma ni cuerpo, esos principios de fe fundamentales. O materialidad. La imagen divina apunta a un elemento espiritual o intelectual que hace al ser humano semejante a Dios. Charles Rappiton tiró dos ideas en esas dos palabras, ¿no? Dijo, o espiritual o intelectual. O sea, van a ver lo profundo del artículo y es analizar qué es el Celemeloquim. O sea, puede venir por la parte espiritual o por la parte intelectual. A lo mejor la parte intelectual también es la parte espiritual. La pregunta es cómo definís espiritual. ¿Cómo definís espiritual? ¿Algo abstracto? Bueno, el pensamiento no es espiritual. ¿Entienden? Punto B, punto 2. La creación del ser humano, la creación del hombre está aquí narrada en el contexto de la creación de otros seres vivos. O sea, en el capítulo 1, en el 22, habla de la creación de los seres vivos, peces y ames. ¿Está bien? Después habla de los mamíferos y después habla de la creación del ser humano. ¿Me siguieron? Entonces es importante. ¿Por qué es importante? La imagen divina en el hombre aparece en oposición a la ausencia de esa imagen divina en los animales. Cuando crea a los animales, ¿dice que los creos vecen y veloin? No. Entonces, y ve, muteloin, salmenu, muteno hay en los animales. ¿Qué es eso? Dice ahí dos palabras, imagen y semejanza. Salmenu y muteno. ¿Esas dos palabras se aplican a los animales? No. O sea, que el tema de salmenu y muteno solamente se aplica a la raza humana. ¿Me siguieron? ¿Me siguieron? ¿Me siguieron? Es como si el texto dijera, a diferencia de los animales, el ser humano fue creado a imagen de Dios. O sea, los animales, no. Está bien, habrá nada que quieran buscar que el animalito, o sea, el animalito no tiene esta característica que todavía no definimos que es, que es salmenu y muteno. Veamos las diferencias, las diferentes interpretaciones que pueden ser vistas como complementarias. Ahora van a ver qué lindo, porque las tres interpretaciones hablan de lo, a ver cómo definirían ustedes el ser humano. ¿Qué es el ser humanoito? ¿Qué es el ser humanoito? ¿Qué es el ser humanoito? ¿Tiene alguna definición? Es la esencia nuestra, ¿no? Bueno, podrían decir el alma. Pero, ¿qué es el alma? ¿Qué es el alma? En la inteligencia humana, especialmente la inteligencia, vemos un reflejo del creado. A ver, ¿cómo al ver la inteligencia humana vos verías un reflejo de Dios? ¿Entienden mi pregunta? Entendí, el ser humano hay inteligencia. ¿Cómo al ver la inteligencia en el ser humano ves un reflejo de Dios? Porque no, ayer lo creó. Exacto, porque esa inteligencia te habla de un ser de donde viene... Que si lo creó es porque es más... Toda la inteligencia. O sea, toda esa inteligencia viene de un ser súper inteligente. ¿Digamos así? Sí. El ser humano lleva un sello invisible, diseño divino, que revela a su creador. Entonces, en primer lugar, en el ser humano vos podés ver, se puede revelar el creador a través del ser humano, porque el ser humano ve mucha inteligencia, y la inteligencia me habla de alguien súper... Inteligente que hizo este ser inteligente. ¿Entendió? O sea, la inteligencia, esa inteligencia que hay en el ser humano viene de alguien. ¿De dónde viene? De un ser que creó esa inteligencia. Que está por encima todavía de esa inteligencia. ¿Entendieron? Bueno, esa primera interpretación, diseño divino. Segunda interpretación, inmortalidad. Miren esta otra. ¿Qué es Ceremeroín? Para Ibenesra, la imagen divina se refiere al alma humana, que es que el ser humano tiene Ceremeroín. El ser humano tiene alma. Que a diferencia de todas las otras creaciones terrenales, es inmortal. Segunda diferencia, que puede ser también eso Ceremeroín. ¿Qué significa que el ser humano tiene Ceremeroín? El ser humano tiene algo como Eloín. Es verdad, nada puede ser igual que Eloín, porque Eloín es diferente a todo. Pero tiene algo que lo acerca a Eloín, o que se puede asemejar en algo. ¿En qué? El alma. ¿En qué se puede asemejar? Que puede ser inmortal. ¿Entendió la interpretación? Es profunda. Hay algo en este mundo que puede ser inmortal, en el mundo físico. El alma. Ese es el punto. Está bien. El alma humano. ¿Ya, Tania? El alma humano, no el alma del perrito. No, por supuesto que no. O el alma del gatito. El alma humana tiene... El alma de todo... Dijo el alma, acá no dijo... Espera, acá está hablando de la creación de los judíos o de la creación del ser humano. Del ser humano. Ah, muy bien. Entonces aquí el alma es el alma del potencial de la raza humana. El ser humano tiene alma. El ser humano tiene alma. No dije la diferencia entre judíos y no judíos. Presta atención hasta acá, después vamos a ver. Y ese alma... Puede ser inmortal. ¿Está claro? Acá agregué yo algo, puede ser inmortal. Porque, ¿qué va a decir? ¿En esencia es inmortal? ¿O puede ser inmortal? ¿Entienden el punto? Según el judaísmo, puede ser inmortal. O sea, puedo llevar a ese alma a ser inmortal. También puedo llevar a ese alma a matarla. Si no la alimento al alma y no le doy nada, también se puede morir. O sea que... Porque, ¿entendieron? El judíos, el judaísmo, el judaísmo no dice... No hace caret que se... ¿Qué es caret? Muerte espiritual. ¿Vos hermanos pueden morir también espiritualmente? ¿Cómo va a morir espiritualmente si tiene alma? Entonces no es inmortal. Es inmortal si la desarrolló. Si vos desarrollás. Si no... ¿Entendieron? ¿Está bien? El ser humano tiene tzelem, Elohim. O sea, un tzelem que él puede desarrollar y puede pasar a la inmortalidad. Es grandioso. Entonces, primer punto, hay un diseño que viene del ser humano, que me habla de Dios. El sello. Segundo punto que se complementa, el alma que puede ser inmortal. Tercer punto. Libre albedrío. A ver, la tercera definición. Para Maimonides y otros rabinos como el Meche Jojma, la imagen divina es la capacidad intelectual del ser humano. El ser humano es su posibilidad de pensar lingüísticamente. Pensar le permite al hombre, entre otras cosas, tener conciencia de sí mismo y concibir la existencia de Dios. Tercera definición del ser humano. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es el ser humano? ¿En qué me asemejo a Dios? Entre comillas. En que tengo la capacidad del pensamiento. ¿Me siguieron? Sí. Y gracias al pensamiento, ¿está bien? Puedo captar. Puedo tener, primero, ¿entienden qué es tener conciencia de mí mismo? Cuando uno piensa, es consciente que él existe, pienso, luego existo. ¿Cómo se lo hace? ¿Sabes? ¿Quién fue Descartes? Pienso, luego existo. Él decía, ¿cómo sabemos si existen las cosas? A lo mejor nada existe. Bueno, empecemos de cero. ¿Ahora yo estoy pensando? Sí. Existir, existo. Porque si estoy pensando, existo. ¿Está buena la demostración o no? ¿Están de acuerdo que si pensás, existís? Yo no sé. Digamos, si yo ahora estoy pensando, es que algo existo. Por lo menos existo en mi pensamiento. En mi pensamiento existo. ¿Está bien? Bueno, ahora de nuevo. Bueno, el pensamiento sería como la esencia del ser humano. ¿Ahí hay? Muy bien. Estoy donde dice Libra el Edrío. El ser humano, la esencia del ser humano, estamos hablando, ¿eh? Sele meroín. Entonces, pensar le permite al hombre, entre otras cosas. Dijo dos cosas rapidito. Tener conciencia de sí mismo y concebir la existencia de Dios. ¿Es verdad? ¿Cómo concibo? ¿Cómo sé que Dios existe? Pensando. Pensando. ¿Y sin pensar puedo saber que Dios existe? No. No. Exacto. A diferencia de los seres humanos, los animales no piensan. Esto no lo tiene el animal. El animal no tiene esta capacidad. Los animales perciben imágenes, ¿sí? Estímulos o sensaciones asociadas a la supervivencia y a la procreación y reaccionan de acuerdo a eso. ¿Reactúan también? O sea, ¿qué son estímulos? Instintos. Instintos. No tiene alma el animalito, en ese sentido. O si querés un alma animal, pero no tiene esta parte del pensamiento. Al no tener conciencia de sí mismos y de entender lo que les sucede, no pueden controlar esa reacción. Por lo tanto, también es importante. Por cuanto el animalito es instintivo, no tiene la capacidad de controlarse. ¿Entendiendo a veces que no puede controlarse? En otra palabra, el animalito no es malo cuando hace algo que a los otros lo veíamos como algo malo. Porque él no puede controlarse. Él no tiene la capacidad de controlarse. El hombre, gracias a su capacidad racional, si bien está expuesto a estímulos externos similares, para el animalito está expuesto a estímulos similares, ¿no? Que le dio la gana de hacer esto, de comer, porque tenía hambre. Que el ser humano también es estímulo. Pero el ser humano puede dominarse. ¿Puede hacer yon kipur? El ser humano puede decir, este día no pongo, hago ayuno. ¿No? Sí. El animalito puede decir, ahora hago ayuno porque está mal de comer. No, no. Puede ser que no coma porque se siente mal. ¿Entendieron? El hombre, gracias a su capacidad racional, si bien está expuesto a estímulos externos similares, puede crear un espacio entre el estímulo y la respuesta a este estímulo. ¿Entienden cuál es el espacio? Está el estímulo. Este estímulo hace algo. Pero el ser humano puede poner breads, puede parar. Sí, tiene la capacidad. Este espacio, voy al otro lado, es lo que llamamos libre albedrío. Y solo posible gracias a la capacidad de pensar. O sea, interesante, ¿no? Libre albedrío y pensamiento van unidos. Sí. No piensa que libre albedrío solamente es voluntad. Es una voluntad que va relacionada a un pensamiento. ¿Señoró la construcción, ¿verdad? Al pensamiento y ahí... Es una elección a base de... Y voy a hacer la elección de acuerdo a ese pensamiento que influyó en mí o de acuerdo a no pensar. Que fue un libre albedrío esclavo. ¿Entendieron? Como incitivo. O sea, el libre albedrío profundo sería cuando pienso y tomo una decisión. No cuando voy detrás de la manada. ¿Entendieron? La paradoja de la creación del hombre, su lugar entre lo animal y lo divino, fue analizada por los Jajamín del Midrash. O sea, ¿por qué puso...? O sea, ¿qué es el ser humano? Crear los animales, ¿no? Después crea el ser humano y el ser humano tiene algo divino. ¿Qué es eso que tiene divino el ser humano? Ya lo explicamos. Por un lado, dijeron, el hombre ha sido creado con los mismos elementos que los otros seres inferiores. Tagtonim. Tagtonim viene de tagton, del mundo inferior. Es decir, su cuerpo, sus instintos, sus estímulos, son terrenales y mundanos. Por otro lado, el ser humano fue dotado de un elemento superior. Mina helionim, algo divino, que le permite reaccionar de una forma elevada y controlar los impulsos inferiores. Bien profundo, ¿no? No sé si es. Llegó. El ser humano tiene las dos partes. Tengo la parte más material y la parte más espiritual, que pueden hacerme dominar la parte más material. La sexualidad es una buena ilustración, es verdad, el ejemplo de la sexualidad. Si no ejercemos el dominio de nuestros apetitos y nos dejamos llevar por ellos, si no creamos un espacio para la intervención de lo divino entre el estímulo, el estímulo sería lo que me estimula de afuera, ¿no? Y la reacción al estímulo. Renunciamos a nuestra capacidad divina interior, que sería la capacidad divina interior, la Neshama, el alma, y a nuestra guía divina, la Torah. ¿Entendieron las dos cosas que tenemos? Tengo alma y tengo una guía. La guía que conduce al alma y la ayuda es la Torah. Y nos convertimos en un elemento más de verdad y no animal. O sea, si el ser humano decide no decidir, sos más animalito. Y cuando decidí decidir de verdad y pensar y analizar las cosas y hacerlo correcto, sos más ser humano. ¿Está bien? Nótese que a diferencia de otras religiones, el judaísmo no ve como un ideal renunciar a la sexualidad. Entonces, ¿por qué se pasa? Si el tema sexual es la parte más baja mía del ser humano, renunciemos a eso. El judaísmo no dice eso. Otras religiones dicen así. ¿Por qué no? La Torah le enseña al hombre a educar a sus impulsos. La Torah no niega el impulso. Lo controla o lo educa. A esta educación se la conoce la Torah como... Kedusha. ¿Miren qué bueno? ¿Qué es darle Kedusha a la vida? Dale Kedusha a la vida. O es verdad que vos sos materia y espíritu. Pero va en lo más elevado y elevarte. Dale Kedusha a la vida. No lo anulás. No lo anulás. En su margen de matrimonio, en su marco perfecto, está bien. Ahí está el sexo permitido, perfecto. Hombre y mujer, marido y mujer. Una palabra brea muy importante que suele traducirse como santidad. La Kedusha se pone de manifiesto cuando la imagen divina en el hombre es el elemento dominante. ¿Entendieron? Cuando el chel de melotín domina, hay Kedusha. Cuando el chel de melotín no domina, no hay Kedusha. Ejerciendo nuestro libre albedrío y teniendo como guía a la Torá. Acá dijo, pará, pero entonces alma, alma, alma. ¿Pero cuál es la guía del alma? La Torá. La Torá te dice lo que tenés que hacer. Determinamos cuándo, cuándo, cómo, cómo y en qué medida satisfacemos nuestros impulsos tarragales. ¿Ven? No hay, no. Hay cuándo, hay cómo y hay en qué medida. Hay lugar para todo. Cuando el hombre encamina a través de lo divino a sus impulsos inferiores, el resultado de estos impulsos, en el caso de la sexualidad, es la generación de la vida. ¿Está bien? Deja de ser un acto natural y se transforma en un acto divino. O sea, cuando estás, hombre y mujer, y traen, y, sí, está bien, y traen una vida al mundo, estás en un acto divino y en la primera misma, pero urbú. O sea, miren cómo el mismo acto podría ser, depravado, o el mismo acto puede ser, súper tzadik, súper de Kedusha. ¿Se entendió? El primero, hacemos un clic ahí, déjenme darles el...